¡Suscríbete al canal! ¡Joacho! ¡King! ¡Esto, chico! ¡Qué fácil todo! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Y? Pues hay que recoger la mano ¿A su tiempo? Hay que hacer... King, recuerda que tú también tienes que tirar del cable En caso de fallo Cuidado con la gasolinera a ver dónde disparáis No queremos que explote eso y nos mueramos todos, ¿no? ¡Chicos, que me matan! ¡Ayúdame! ¡Tú me has tirado tú! ¡Vamos a abrirme! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, que me matan, tío! ¡Dame, yo te voy a dejar por mí! ¡Ay, menos mal que me he curado! ¡Ay, está ahí, ¿no? ¡Vale! ¡Uy, aquí pensaba que iba a morir, eh! ¡Menos mal que... ¡Menos mal que activarme! ¡Menos mal que escucho...! ¡Vamos, vamos ya! ¡Súbete! ¡Menos mal que me escucho dejar el menú de interacción! ¡A ver, tenemos cuatro minutos, eh! ¡Casi me muere! ¡Pero bueno, ese tío cuando muere! ¡Ya solo quedan dos! ¡Ya está! ¡Limpio! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ves que esta se ha sido fácil! Fácil, misión fácil Fácil ¡Ay, madre! ¡Vale, vamos a atacar todos los dos! ¡Venga! ¿Uno? ¡Vale! ¡Vale, yo estoy que es el de la botella! ¡Vale, tres! ¡Dos, uno, ya! ¡Vale, a buscar a fulgoleta! ¡Aaah! 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 ¿Cómo vais por ahí? ¡Ven! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Tienes mucho lag! ¡Mira de arriba, mira de arriba! ¡Mira de arriba! ¡Ostras, ostras! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Todas! ¡Ja, van los vehículos por vosotros! ¡Tu, muérete! ¡Tu también! de otras como me están dando aquí madre mía por eso me saca el vehículo aquí me ayuda mucho deja de venir que cojones, viene un coche ya es difícil normalmente no viene en coche siempre viene el helicóptero empieza a disparar a los helicópteros ve como es el mejor y tiene la metadora más potente oye me estáis dejando muy atrás me pareció bastante bien yo también pero cuidado con las furgonetas de los moteros que esos son los vehículos más peligrosos ufff huy esas explosiones ya está ya está chavales ya está ya está misión cumplida misión cumplida a ver si me voy a chocar a ver si me voy a chavales 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 si es muy importante la comunicación estos golpes no se pueden jugar con gente random porque son injugables tienen que ser con amigos esa es nuestra experiencia lo que damos y la verdad me da pena la gente que quieras estos golpes pero no consiguen con otra persona ya que yo antes era uno de esos y yo ¿tú también? hombre y todo el día ese que me pasé ahí no se sabe cuánto tiempo esperando a que alguien se uniera ah si es verdad pero por qué tú lo quieras hacer con cualquier persona no estábamos haciendo este desafío claro porque sin este desafío te puedes hacerlo con cualquier persona ¿eh? ¿y por qué? ¿sabes mi nombre? misión de golpes chavales ya voy ¿por qué? ¿qué pasa ahora? pues ahora vuelvo ahora te lo que hay lo momento ahora vuelvo lo hemos hecho en 9 minutos ¿eh? nadie me muere eso es lo importante nadie muere todo pasa nada me con agua fría el que? no momento típico bueno pues con este final tan trágico del pobre Trevor ponemos punto final al cuarto golpe nos vamos a ir al quinto pero no sé cuándo lo vamos a hacer yo creo que si vais a estar después si queda tiempo y hemos recuperado y hemos recuperado prácticamente la inversión en el buzzard que tengo 3 millones 3 millones 111 mil dólares así que impresionante bueno bueno bueno